¿Qué es la gestión de la reputación online? Y luego voy a insistir en algunos trucos o algunas maneras de gestionar tu reputación en tres espacios o tres tipos de espacios diferentes. Tus propios espacios online, aquellos que tú controlas. Cuando digo tú, léase tú, tu empresa, tu marca, tu producto, me da igual. Aquellos espacios que son compartidos y aquellos espacios que no son tuyos, pero donde querrás estar. Entonces, repasaremos un poquito en metodología básica y al final os daré cuatro notas, cuatro pinceladas, sobre cómo la reputación personal y la reputación corporativa en muchos casos se suman. Bueno, ¿por qué tantos espacios? Los míos, los compartidos, los que no los son. Esto es muy sencillo y seguro que ya os lo han explicado muchas veces. Hay tres factores que explican por qué la gestión de la reputación es muy importante ahora y seguramente va a serlo más en breve. El primero de estos factores es que todos estamos en Internet. Cualquier ciudadano que tenga el mínimo interés tiene una conexión a Internet. La mayor parte de vosotros, que no sois ciudadanos normales, no sois los raros que venís a congresos de comunicación 2.0 y tal, incluso tenéis conexión a Internet seguramente todo el día y toda la noche. En vuestro móvil, en vuestro iPad, donde queráis. Entonces, todos estamos conectados. Hasta ahí bien, pero es que además todos somos cada vez más activos. Algunos más de día, otros más de noche. Pero eso quiere decir que todos publicamos más. Publicar contenido en Internet es cada vez más sencillo. Ya lo era antes, al principio, si queréis. Luego con el tema de los blogs fue también más fácil, pero ahora con las redes sociales es que cualquiera puede publicar cualquier cosa en prácticamente cualquier momento. Y el tercer factor es que cada vez tenemos buscadores más potentes. Cuando a lo largo de esta charla yo diga buscador, podéis hacer aquello de editar, buscar y cambiar por Google o al revés. Cuando diga Google lo cambiáis por buscador. El caso es que este buscador en nuestro mercado tiene casi el 95-97% de las búsquedas. Por lo tanto, viene a ser casi sinónimo. ¿Qué quiere decir esto? Si casi todos estamos en Internet y todos somos más activos, y hay un buscador que es capaz de localizar lo que publicamos, cualquier crítica o cualquier alabanza de cualquier ciudadano será localizable cuando busquen tu marca. Entonces, la gestión de la reputación, ¿de qué trata? Pues trata de ver, primera, enterarte de qué se está diciendo y qué no se está diciendo. Segunda, ver cómo potenciar las opiniones positivas. Y tercera, ver cómo trabajar con las opiniones que no son tan positivas. Es así de sencillo. Y diréis, bueno, sí, eso está muy bien, pero yo tengo un pedazo de presupuesto de marketing. Entonces, lo que diga la abuelita esta de 103 años a mí me da igual. Te estás equivocando. No sabes quién es la abuelita. ¿Cuál es el problema? Pues hay dos. Primera, la cosa está muy mala. Estamos todos en un periodo de crisis y en un periodo de crisis vigilamos más dónde vamos a gastar la pasta. Sobre todo los que somos del Ebro para arriba. Lo miramos todavía con más ganas. Entonces, en tiempos de crisis, los usuarios son más exigentes y buscan más. Buscan más alternativas o buscan más ofertas a aquello que están intentando consumir o comprar. Y luego veremos algunas estadísticas sobre esto. La segunda es que la reputación no es algo que tú te hagas. Si buscáis en el diccionario, resulta que la reputación se te da y te la da el grupo. Tú ya no eres quien dices que eres. Eres también quien todos los demás decimos que eres. No nos vendas motos porque sabemos quién eres y de qué pie cogeas. Basta con ver qué están diciendo los demás sobre ti. Y luego hay otro factor muy interesante. Yo estudié periodismo. Algún fallo tenía que tener. Y el primer día que vas a la facultad con ganas de hacer amigos y ligar mucho y tal, llega el profe y te dice la objetividad no existe. Y dices, jo, pues para contar mentiras me voy a políticas, ¿no? Lo que existe es la subjetividad compartida. La subjetividad compartida quiere decir que yo creo que es cierto aquello que coincide con mi escala de valores. Los lectores del país creerán que el mundo están todos locos. Y los lectores del mundo creen que el país es un órgano de propaganda socialista. Ya no os cuento si leéis el AS o el mundo de Bordeaux. Entonces, lógicamente cada uno cree que lo que le encaja en su know-how, en su conocimiento previo, en su cultura, es lo cierto. Trasladado a reputación online, ¿qué quiere decir? Que yo me creo aquello que me digan los que son como yo. Y de hecho, si echáis un vistazo a la cifra, veréis que la credibilidad que tiene otro consumidor de media es el doble de la que tenga tu empresa. ¿Por qué? Muy fácil. La empresa, ¿qué te va a decir? Que el producto es maravilloso. ¿Qué te va a decir? Cómprame esto que me ha salido medio mediocre, pero se lo tengo que vender. No, te va a decir que el producto es fantástico. Y otro consumidor, en principio, ¿qué te va a decir? Pues otro consumidor te dirá si le ha ido bien o le ha ido mal, ¿verdad? ¿Y a quién te vas a creer? A la abuelita, que hemos visto antes, ¿no? Bueno, de esto va. Primeros truquillos. Antes os han estado aquí hablando dos horas sobre SEO. Practica el SEO seguro. Luego podéis meterle la X. Yo la he puesto pequeño porque esto es publicidad subliminal, ¿no? Pero a lo que voy es a que pueden pasar dos cosas cuando busques tu marca. La primera cosa es que no estés. Entonces, eres el hombre invisible, ¿no? Acordaos de que el 80% de los usuarios solo va a ver las dos primeras páginas de resultados de búsqueda. Que esto en catalán o en balancea suena muy bien, porque search engine result page suena a SERP, ¿no? Entonces, en balancea también se dice SERP, la serpiente. Vale. Si no estás en las dos primeras SERPs, para el 80% de los usuarios es como si no estuvieras. Y esto sería bastante malo. Si no estás, no vas a vender, pero podría ser peor. Podría pasar que tú no estuvieras y que además hubiera críticas. Está claro lo de la gestión de la reputación. Esto es muy fácil, ¿no? Pues vamos a ver algunas cosillas a tener en cuenta a la hora de gestionar esa reputación. Y lo primero que tenemos que ver es cómo tenemos arreglada la casita, ¿no? Es decir, cómo tengo mi presencia online, la que yo controlo, la que depende de mí. Cómo está mi web, cómo está mi blog y cómo está la sala de prensa. Porque yo me puedo gastar mucha pasta en ir a buscar al usuario y traérmelo a mi tienda online. Que es como que yo me hago la liposucción, la cirugía plástica, me visto de Armani, salgo a la discoteca y ligo. Y cuando llego a casa con mi ligue, mi casa está hecha en desastre, huele fatal, la cama no está hecha. No haré nada, ¿no? Pues hablamos mucho de redes sociales y de tecnología apunta y nos olvidamos de lo básico. Lo básico es vamos a cuidar nuestra casa, ¿no? Entonces, la web. Esto es muerte por PowerPoint. Sobre todo después de comer, ¿vale? La web. Aquí tenéis una serie de cositas a comprobar para que veáis si vuestra web más o menos va a estar funcionando o no. Podríamos hacer toda una charla sobre cómo hacer una web bien. No es mi propósito. Por lo tanto, este es el contenido que os dejo por ahí. No hace falta que yo lo lea. Pero insistiré solo en dos o tres puntos de estos. La primera es, en tu web queda muy claro quién eres y qué haces. Pero clarísimo, ¿eh? Queda claro. Porque a veces, como nosotros ya lo sabemos, lo medio escondemos por ahí y resulta que la gente no se entera. Los demás no tienen por qué saber qué estás haciendo tú. Entonces, primer impacto. Queda muy claro qué es lo que tú ofreces. Y en segundo, queda muy claro cómo se navega por ahí, cómo se maneja eso y cómo se puede interactuar. Desde el punto de vista de la gestión de la reputación, el hecho de que un usuario te pueda preguntar cosas es vital. ¿Por qué? Porque si no te las puede preguntar a ti, las va a preguntar en público. Si las pregunta en público, puede que la pregunta te guste o puede que no. Si le das un canal de comunicación, es más fácil que te lo pregunte a ti. Esto pasa mucho con la gente que tiene una reclamación o una queja, ¿no? Si yo me quiero quejar e insisto al señor que ha provocado mi queja y no me hace caso, pues, ¿qué haré? Primera, me voy a mosquear. Todo el mundo quiere que le hagan caso y que le escuchen. Entonces, está en un escenario. Y en segundo lugar, pues, si este no me hace caso, voy a gritar mi pena por el mundo. Léase por Twitter, léase por Facebook, ¿vale? Entonces, tener canales de feedback es muy importante. Y en muchas webs eso se nos olvida. Si vuestro proyecto es muy jovencito, el emprendedor lo hable, que está creando un proyecto nuevo, también es muy interesante que expliques no solo quién eres y qué haces, sino por qué lo estás haciendo de una determinada manera, ¿no? Cuéntanos tu historia. De esto hay charlas enteras de storytelling. Pero eso es lo que va a hacer que la gente confíe en ti o no. El hecho de que seas capaz de explicarles rápidamente quién eres, qué haces, qué vendes y por qué es más guay comprártelo a ti que a otro, ¿vale? Bueno, para que os deis cuenta de hasta qué punto esto es interesante, este es un estudio que hizo Boston Consulting Group en abril de este mismo año, hace cuatro días casi. Y hay unas cuantas estadísticas interesantes. La primera es que las pymes, este es un estudio para pymes, porque me he imaginado que supermegagrandes empresarios igual no venían hoy. Si hay alguno, está guay, luego nos contactamos, te paso mi tarjeta y tal, ¿no? Entonces, para el tema pymes, pues fijaos, el 67% de las pymes que están bien puestas online venden a otras comunidades autónomas. No está mal, no está mal. Y si ya no son tan pymes, 50, 250 empleados, pues fijaos que el 63%, gracias a una buena presencia online, están vendiendo fuera. Que me parece, fuera, me refiero, allén de las fronteras. Lo cual, pues oye, es muy loable. Que una pyme pueda exportar cosas y pueda exportar más porque está bien puesta online, está muy bien. Eso es negocio, esto es pasta, ¿no? Bueno, digo, voy a poner cuatro ejemplos rápidos para que veáis de un vistazo por qué una web puede construir o destruir la reputación de quien la ostenta, ¿vale? Entonces, claro, yo sabía que ejemplos estaban bien y que ejemplos estaban mal, pero luego la gente me dice que soy una cusica y un chivato. Entonces, ¿qué he hecho? Me he ido a Google y he buscado empresa. Y ya está. Voy a Google, busco empresa, Google me geolocaliza o me dice, ah, tú eres el Víctor este pesado, te voy a enseñar empresas de tu entorno. Y he pensado, muy bien. Porque como me voy a Gandía, seguramente no habrá nadie en la sala que dirá, esa es mi web, ¿qué estás contando? Entonces, yo os pongo unas, nada, cuatro pantallazos, no os voy a entretener mucho y veis rápidamente si esa reputación puede funcionar o no, ¿vale? Esta es una web que es una especie de ETT, ¿vale? Y, bueno, a mí me parece que no está mal. Sin entrar muy en detalle, pero ¿qué veo? Rápidamente de un vistazo. Veo que aquí me explican, vosotros no lo veis, pero tenéis que confiar en mí que he visto este pantallazo con más resolución. Aquí explica rápidamente qué es la empresa y qué hace. Lo explica en dos párrafos. Perfecto. Y luego aquí tienes tres botoncitos que te dicen si eres una empresa que quiere un empleado o si eres un empleado que está buscando una empresa. Sencillo. Y además tiene aquí unos sellitos de calidad y unos premios y dices, oye, pues esto como que funciona, ¿no? No hace falta tener una super mega web enorme, guapísima. Esto es sencillito y funciona y está bien hecho, ¿no? Bueno, esto a lo mejor no tanto. Pero sigue siendo muy loable, porque a un señor que lo que hace es alquilar excavadoras, alguien le ha dicho que tiene que estar en Internet y, oye, se lo ha tomado en serio, ha hecho su esfuerzo, ¿no? Y te pone aquí sus excavadoras y un parrafito muy breve y tres cositas. Sencillo, cómodo. A lo mejor, dices, alguien que va a alquilar una excavadora no querrá ver grandes diseños ni cosas muy chulas. Quiere ver una excavadora. No es el elemento más bonito del mundo. A mí que me perdonen los ingenieros, una excavadora es lo que es. Entonces, a lo mejor queda un poco chapucilla, ¿no? Un poquito antiguo. Pero, oye, funciona, ¿no? Bueno. Aquí podemos discutir mucho, pero me gustaría saber, así de entrada, si leer mucho, si esta web os da mucha o poca confianza. ¿Veo caras escépticas? Bueno. Bueno, podemos dudar. Volveremos a ello luego, ¿vale? Esta web vende caterings. Oye, pues aquí, os lo cuento yo, ¿no? Aquí se mueven cosas y aparecen platos y comida y tal. Pues es una web muy sencilla también, pero funciona, es fácil de utilizar, ¿no? Luego volveremos a esta también. Bueno. Yo no voy a hacer ningún comentario. No voy a hacer ningún comentario. Me voy a resistir. Me estoy muriendo la lengua, ¿eh? Tampoco voy a hacer ningún comentario. Hombre, yo qué sé, es que... Si ni siquiera tienes el nombre de tu empresa en la fachada y tu fachada es un bloque gris, ¿por qué pones una foto de tu fachada? Pon una foto de cualquier otra cosa. ¿No tienes una excavadora cerca? Pero aquí insisto en dos cositas, si queréis. Una, actualiza. Si tienes un bloque y no está actualizado, no tienes un bloque. Tienes una muestra de lo chapucerillo que eres. Que no está mal. Oye, yo en casa del herrero, bloque de palo. Mi bloque tampoco está tan actualizado como me gustaría, pero más o menos. Y en segundo lugar, ¿se puede contactar contigo? ¿Te pueden dar un toque? Porque si te pueden dar un toque en tu blog, está muy bien. Comentarios, agradecer comentarios, responder comentarios, que esté claro quién es el autor del blog o qué es la empresa que hay detrás del blog. Entonces, ¿qué he hecho? Antes he buscado empresa. Pues ahora busco blog empresa. Aquí salían un montón de cosas más, pero me he fijado en unas cuantas. Y es lo mismo que antes. No se trata de despellejar a nadie. Se trata de que de un vistazo veáis si eso da reputación o no da reputación. A mí este me parece fantástico. Me parece muy bien. Hombre, le faltan unos cuantos links. Los del SEO aquí seguramente harían más cosas. Pero oye, esto es limpio, es funcional, está clarito, se sabe de qué va. Y dices, a ver quiénes son estos tíos. Y la web también está genial. Seis cositas, seis ideas, mucha gente con los brazos cruzados. Bueno, da igual la pose, ¿no? Claro, como no tienen un mandito de estos, no saben qué hacer con las manos. Entonces, ¿qué haces? Pues... Para la foto queda bien. Pero al menos transmite, es coherente, ¿no? La imagen está bien, es fresca, es cómoda. Se puede saber enseguida de quién es el blog. Hay un bloguito por ahí. Se puede contactar con ellos, hay comentarios. De los primeros que salió, ¿eh? Blog Empresa. El señor Paco López, no lo conozco. Limpio, claro, cómodo. Este señor ligaría, seguramente. Bueno, en este entorno blog, ¿no? O sea, transmite credibilidad, ¿no? Y te dice de entrada, yo soy este señor, soy consultor, abogado y editor. Y he publicado ya tres libros y lo que te rondaré, morena. Dices, este tío sabe de qué habla. O es cuñado del de la editorial. Pero a priori, transmite credibilidad, ¿no? El tercer espacio que seguramente controláis es vuestra sala de prensa. La sala de prensa es lo que en algunas webs de malas personas lo tienen aparcado en un rincón y es el apartado de noticias que está todo ahí medio regular, ¿no? Y la sala de prensa podría convertirse en un blog corporativo estupendo que os diera también un montón de SEO. Esto os lo han explicado antes, ¿no? Entonces, aquí tenéis algunas cositas que os pueden ayudar a mejorar cosillas o a comprobar si las tenéis medio que, ¿vale? Entonces, yo insisto, se sabe quién eres y dos, te está aportando eso algo realmente positivo, ¿no? Entonces, he cogido las webs que antes hemos dicho que estaban en regular y me he ido a la sección de noticias. A ver qué tal, ¿no? ¿Os acordáis de la ETT? En cuanto clicas en noticias, la página web se rompe. Al menos en un Mac con Firefox. Y, hombre, no está mal, ¿vale? No está mal, pero ya no es lo mismo. Ya no es muy coherente, ¿no? La de FlexiPlus, que os he dicho antes, luego hablaremos, ¿no? Cuando entras en el apartado de noticias, te encuentras con que no hay noticias. Lo que hay son fotos pegadas, o sea, entre esto y esto no hay ni un píxel y son dos fotos. Entonces, hay un titular que dice, hemos estado en la feria de tal, y te ponen tres fotos pegadas. No hagas eso. ¿Por qué? Porque ya que estabas medio que, no te lo cargues, ¿no? La del catering. La última noticia es de 2006. Últimas novedades, 2006. Hombre, yo no me paraba a mirar si había encerrado la empresa, yo qué sé. Bueno, puede pasar. Pero si tienes esto, quítalo, ¿no? Al menos no te tires, como decía Cruz, piedras en tu tejada, ¿no? Déjalo ahí, ¿no? Si no lo vas a hacer bien, no lo hagas, ¿no? Bueno. Hemos hablado de los espacios que yo controlo. Ya habéis visto de un vistazo que si tú mismo no cuidas un poquito tu casita, es complicado tener buena reputación, ¿no? Imaginaos lo siguiente. Yo ahora cojo mi tarjeta de visita, que soy de los antiguos, yo soy ya mayor, y yo uso cosas de papel como tarjetas de visita, ¿no? Entonces, yo cojo mi tarjeta de visita, la piso, envuelvo un bocadillo de chistorra con ella. Bueno, mis tarjetas son muy pequeñas, no podría, pero vamos a decir que le meto chistorra a mi tarjeta, la mojo en un café, la seco un poco y te digo, hola, yo soy este. Hombre, si yo soy vendedor de chistorra, estoy usando publicidad subliminal, porque mi tarjeta ya huele un poco. Pero si no, es lamentable, ¿no? Bueno, pues las webs, los blogs, las salas de prensa, son tarjetas de presentación. Hay más, y ahora lo veremos. Si tu propia tarjeta no la cuidas, ¿cómo vas a cuidar mi producto que yo te voy a comprar, o qué servicio me vas a dar? Estamos hablando de credibilidad, ¿vale? Bueno, hemos dicho espacios propios, espacios compartidos. Los espacios compartidos son aquellos en los que yo tengo un trocito y vosotros tenéis cada uno su trocito. Las redes sociales, por ejemplo, serían espacios compartidos. Mi postura es, esto de las redes sociales, que parece tan guay, no es tan nuevo. Hablar de marcas y de productos, ya hemos hablado toda la vida, siempre. Lo que ocurre es que con las redes sociales, ahora eso llega a mucha más gente, a guardar de la bolita del principio, y además yo puedo escuchar y puedo participar. Y eso a muchas empresas les da miedo. A muchas personas puede que sí, a otras que no, pero a muchas empresas les da miedo. Entonces su estrategia es, si me meto en las redes sociales, me van a criticar, entonces no me meto. Y es la estrategia esa de, como yo no me entero, no está ocurriendo. Pues, bueno, a la avestruz no le ha ido muy bien, evolutivamente hablando con esa política. Entonces, si no te enteras, no vas a poder solucionarlo. De eso se trata. Bueno, redes sociales hay muchas, como esto se supone que va de empresas, yo he seleccionado unas cuantas que creo que son interesantes desde el punto de vista del business to business, para hacer contactos de empresas a otras empresas. Y todas las conocéis, seguro, con lo que no voy a entretener en explicar mucho cómo funciona. Luego veremos checkpoints de cada una, si queréis. Pero hay muy interesantes cositas de las redes sociales desde el punto de vista de la gestión de la reputación. La primera es SEO. ¿Os acordáis de aquella de práctica el SEO seguro? Pues estar en este tipo de redes sociales de una forma adecuada os puede proporcionar más enlaces entrantes, os puede proporcionar más presencia en otros sitios, os puede proporcionar más espacios ocupados en esa SERP. Y los que ocupéis vosotros no los ocuparán otros. Segundo lugar, contactos. ¿A quién le vas a vender? No le vas a vender a alguien que nunca te ha conocido y nunca te va a conocer. ¿Verdad que no? Necesitas ese contactillo. Entonces, hay redes especializadas en hacer contactos. No sé por qué las empresas que están en estas redes sociales tienen reticencias a tener contactos con la gente. Se supone que si estás, estás para contactar. Y en todo caso, todas ellas te van a dar visibilidad que es de lo que se trata. Acordaos de lo que dicen los yankees. Si no te veo, no me acuerdo de ti. Out of sight, out of mind. Entonces, ¿qué queremos estar? Queremos estar on mind. Queremos estar top of mind, que dicen los marketinianos. Ya a tope. Es decir, queremos que lo primero que se le ocurra a alguien que hay que comprar esa excavadora es que se acuerde de excavadoras Puch. ¿Os acordáis del informe que os he dicho antes de las pymes? Pues fijaos lo que dice aquí. Resulta que el 43% de las pymes que tenían una web ya tienen también presencia en redes sociales. Os parecerá poco, pero a mí es un dato que me sorprende mucho. Me parece muchísimo. Un 43% de pymes ya en redes sociales me parece un montón. Hay mucha gente que se está poniendo las pilas y está empezando a hacer muchas cosas. Entonces, la cosa está muy apretada, pues cuanto más esfuerzo hagamos, cuanto más esfuerzo hagamos, mejor. Y fijaos que este dato es todavía más interesante. El 63% de estos asegura o defiende que el hecho de tener esa presencia online y esas redes sociales le ayuda a conocer mejor a su cliente. Eso está muy bien. A mí se me ocurren dos cosas sobre esto. La primera, si no te conozco, no te voy a poder vender. Si te conozco, tengo más puntos para saber qué quieres y qué no quieres. Segunda reflexión, si esas pymes dicen que conocen mejor a sus clientes porque están en las redes sociales, será que además de expresar lo que ellas hacen, están escuchando al otro, ¿no? O sea, yo no te puedo conocer a ti porque yo te he estado hablando a ti una hora. Te conoceré si tú me hablas a mí un rato, ¿verdad? Más o menos. Entonces, me resulta un dato que me llena de esperanza y de gozo. Es decir, oye, pues esta gente parece que escucha o al menos se ha espabilado lo suficiente para conocer mejor a su cliente, ¿no? Todos conocéis Slashare, imagino. Intercambio de documentos. Intercambio de documentos, intercambio de tarjetas. Si la tarjeta es una chapuza, yo también. Si mi documento es una chapuza, seguramente yo también. ¿No? Entonces, vigilar la calidad de lo que publicáis. Claro, aquí, más que buscar empresa, que no era muy viable, he empezado a buscar nombres. Digo, para las redes sociales voy a buscar un nombre. Voy a buscar un nombre así como al azar, porque he buscado Juan. Muy bien. Ah, bueno, se me olvidaba deciros que además esto lo podéis medir, ¿sí? También otra cosita que tenéis que tener en cuenta si estáis en Slashare o cuando estéis en Slashare, medir qué está pasando con lo que hacéis. He buscado Juan, un nombre al azar, y me he encontrado un montón de cosas en blanco y el primero así medio que me ha salido es este chico, Juan Freire. Oye, pues el amigo Juan lo está haciendo razonablemente bien. Ha colgado nada más y nada menos que 62 presentaciones. No me entretenía a verlas todas, confieso, pero tiene unos cuantos contactillos. Hombre, él sigue unos cuantos, le siguen casi 300, no está nada mal, ¿no? Este Juan está consiguiendo bastante visibilidad a través de Slashare, ¿no? Sigo buscando y me encuentro otro perfil, Antonia Juan, que se llama username Antonia no sé qué. Una presentación de hace seis meses que está ok, o sea, tú puedes ir a Slashare más que nada para documentarte, pero fijaos, no la sigue nadie, pobreta, y solo sigue a uno. Eso quiere decir que tampoco lo ha hecho para buscar contactos o para aprender o para documentarse, no está siguiendo prácticamente a nadie, ¿no? Entonces, un perfil así te demuestra que no te apetece mucho estar en esa red. Yo preferiría casi no estar que estar así, ¿no? ¿Os acordáis que hemos dicho antes en la web que es importante que se vea enseguida qué hacéis y qué ofrecéis? ¿Y por qué en LinkedIn no? Si se supone que vais a hacer contactos ahí, se supone que estáis ahí para ofreceros como expertos en algo, para explicar lo que hacéis en un campo de conocimiento concreto. Si en tu perfil no está completo, no tengo ni idea de lo que estás haciendo de lo que no. Y si no está tu foto, igual no estoy seguro de si eres tú o no la persona que me interesa ver. No, es que yo si tengo mi foto en LinkedIn y ves una foto como de perfil en la playa, la saludando. Esa por la de Facebook, pero no la pongas en LinkedIn, ¿no? O sea, rollito, fotocadne de aeropuerto, cara, un poquito de sonrisa y ya está, esa cuela, ¿vale? Bueno, sobre LinkedIn lo más interesante, antes decíamos, en Slideshare a lo mejor no hace falta que tengas muchas presentaciones, pero en LinkedIn sí que es interesante ver cuántos contactos más o menos tienes. no por la parte cualitativa, ni mucho menos, me da igual que tengas 300 o 350, me da lo mismo. El hecho de tener contactos significa que te estás tomando la molestia de conocer a gente en un entorno que se supone que es para conocer a gente. Daos cuenta de cómo el subtexto, en lo que dices hay un texto que es lo que estás diciendo y un subtexto que es lo que significa. Si tú no estás haciendo contactos en una red para hacer contactos, pues a lo mejor el subtexto está diciendo que no te interesa estar ahí, por lo tanto, para que estás o que no lo estás haciendo bien. Si no haces bien algo que es tu tarjeta de visita, ¿qué vas a hacer bien? Si tu presencia no la cuidas, ¿cómo vas a cuidar la mía o mis productos o mis servicios? Luego aquí hay mucha controversia. He estado con gente que me dice no, yo solo acepto contactos en LinkedIn de gente que conozco porque si alguien que no conozco lo acepto como contacto luego va diciendo por ahí que es un contacto mío y veas... Cada uno podrá tener su política, más o menos. Me da igual usar la que queráis. Lo que interesa es que os toméis la molestia de contactar a la gente. De hecho, seguramente de lo que vais a estar aprendiendo aquí en tres días hay una parte de valor que no está del escenario para arriba, que está a vuestro lado. Es la gente que tenéis alrededor que está interesada en lo mismo que vosotros, está interesada en aprender lo mismo que estáis aprendiendo vosotros y está interesada en aplicarlo. Seguramente, vuestros clientes, vuestros posibles partners, vuestros posibles socios, vuestros posibles inversores, están aquí del escenario para allá entre vosotros. Conoceros entre vosotros, hacer amiguetes, sacar las tarjetas de paseo, buscar en LinkedIn, buscar en Slideshare quiénes sois, qué estáis haciendo. Bueno, claro, he buscado a Juan y me encuentro a este hombre que se llama Juan Carlos de Juan de Juan. Este tenía que salir. Si busco a Juan, a este lo pillo fijo. Y este es su perfil en LinkedIn. Dices, bueno, logística, a lo mejor no le hace mucha falta, pues, ¿para qué te metes? O este señor, Juan Carlos, lo que sea, jefe de hormigones en Barrick Gold Corporation. Pues, no tiene nada que ver tampoco con Internet, parece, pero tiene su perfil trabajado. Tiene su foto, es reconocible, tiene su experiencia por aquí, tiene sus contactos. Oye, esto da otra impresión. Si yo mañana voy a tener una reunión con Juan Carlos de Juan de Juan Galindos, pues, lo voy a tener adelante y no voy a tener ni idea de quién es. A lo mejor me interesa más, a lo mejor me interesa menos. Pero a este hombre, para cuando lo tenga adelante, ya tengo pistas de qué me puede ofrecer y qué no. Seguramente voy a encargar la reunión de otra manera. Pues, esto vale para buscar curro, vale para buscar un partner, vale para buscar un cliente. ¿Quién ha dicho que en LinkedIn no hay clientes? ¿Está? Estaba rotado de clientes. ¿No? Bueno. Twitter, aquí no he buscado ejemplos, porque digo, aquí puede haber sangre. Y tampoco es plan, ¿no? Y además, luego las menciones van que vuelan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo prohibiría o me parece muy mal que alguien siga con el huevo o con las nubes o con los rollitos elficos ni wage. ¿No? Es como tengo una hada y publico las francesillas estas. O sea, Pablo Coelho hay uno, no hace falta que haya muchos más. Entonces, a no ser que seas un autor de libros de alta ayuda, oye, no me tuitees eso de esas cosas. Sobre todo, si lo vas a usar desde el punto de vista laboral. El problema de buscar ejemplos aquí es buscar un perfil de alguien que lo está usando profesionalmente y decir en un público que lo está haciendo mal. me parecía regular, ¿no? Pero si lo estás utilizando para el trabajo, si está tu nombre y tal, pues, vete, hombre, cuida eso. También es una tarjeta de presentación lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, ¿no? Antes, en las webs y en los blogs decíamos es fácil contactar contigo, ¿verdad? Eso es muy importante. En Twitter, ¿te hablas con la gente o estás hablando tú solo? ¿No? ¿Solo haces RT? ¿Solo haces retweets? ¿No tienes nada que decir tú? ¿Solo retuiteas a los demás? ¿En qué listas te han metido? Interesante ver cómo te están viendo los demás. Eso es reputación, ¿no? Bueno, espacios que no son tuyos. Esto aplica sobre todo a empresas, ¿no? Pero hay muchos. De lo que se trata, como os decía antes, es de, este espacio, por ejemplo, no es de ninguno, bueno, es de la universidad, ¿no? Hay a ellos, no lo han dejado, vamos a aprovecharlo. Pero aprovecharlo es hacer los contactos entre vosotros, ¿no? O sea, se basa todo en estar en contacto con la gente que te puede interesar demostrándoles que tú puedes ser interesante para ellos, ¿no? Entonces, a nivel, si queréis, más de empresa, oye, pues búscate en foros, ¿no? Haz un poquito de egosurfing, de buscarte a ti mismo, busca tu empresa en Google a ver qué pasa, a ver si es el invisible, el feo, si estás medio qué. Búscate en espacios que no son tuyos, búscate en los foros, a ver qué se están diciendo por ahí, ¿no? Yo os he traído aquí dos o tres herramientas de foros para que juguéis con ellas y veáis cuál os puede interesar más, que seguramente va a depender del sector en el que estéis. Pero vale la pena echar un vistazo para ver qué están contando por ahí que te afecte, ¿vale? Hemos visto espacios que son míos, espacios compartidos, espacios que no son míos pero donde puede haber conversaciones que puedan ser interesantes, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Cuál es la metodología básica? Yo os la explico muy rápido porque esto se basa en tres pasitos muy fáciles. Pero antes, como os he dicho antes, luego veremos unos datos más que demuestran cosas. Esta me interesa mucho. Es de Jupyter Research, ¿vale? Perdón. Y lo que dice Jupyter Research es Prácticamente la mitad de los usuarios que se han metido en Internet para ir a comprar algo han cambiado de opinión en función de lo que salía en la SERP. Léase. Yo estaba convencido que le iba a comprar una excavadora a Víctor pero lo he buscado. Lo he buscado y me ha salido hormigoneras Esteban y me la ha dejado más barata. O hay un señor que me está diciendo que las excavadoras Puts no excavan bien. Hay una calidad ahí, ¿no? Entonces, la mitad cambian de opinión porque encuentran otra cosa más interesante porque no te encuentran a ti o porque encuentran a alguien que está diciendo que lo que tú ofreces no mola. ¿Vale? ¿Qué se hace? Tres pasitos. Monitorizar, valorar, participar. Que es lo mismo que decir más vale prevenir. Esto seguramente os sonará. Entonces, ¿monitorizar en qué consiste? Eso es fácil. Consiste en hacer lo que he hecho para hacer esta presentación. Buscarme. Buscar y ver qué ocurre, ¿no? Hay herramientas más complejas, más fáciles, pero lo que me interesa es buscar qué están diciendo de mí, de mi mercado, de mi producto, de mi competencia. Qué interesante saber lo que dicen de tu competencia. Cuando hablan de mi competencia hablan de mí también. Si mencionan a tres competidores míos ¿sago yo o no? Esto hay que verlo, ¿no? Y me interesará saber quién lo está diciendo, dónde lo está diciendo, qué es lo que está diciendo y programarme alertas que me avisen para no tener que andar todo el día buscando por ahí. Sobre el tema de las alertas, pues herramientas de monitorización hay muchas. Hace un ratito lo hablaba con Clara, hay patadas y están saliendo cada vez más porque esto es un negocio creciente. La reputación, la monitorización. ¿Por qué? Por los tres factores que hemos dicho al principio. Cada vez más gente conectada, más gente que opina, más fácil de encontrar esas opiniones. Nos interesa encontrarlas para saber qué tenemos que hacer con ellas. Como os decía, herramientas hay un montón, hay que tener cuidado con todas porque no hay ninguna que rastrear el 100% de Internet. Ni siquiera Google rastrear el 100% de Internet. De lo que se trata es de estar razonablemente seguros de que la información que estamos encontrando por ahí es información relevante para nosotros. Si ya sé qué, quién y dónde están hablando, la siguiente pregunta es por qué lo están diciendo. ¿Por qué están hablando y qué pasa cuando sucede eso? ¿Aparece mi contenido también? ¿Aparece mi web? ¿Aparece mi blog? ¿Estoy recibiendo comentarios y críticas en mi web y en mi blog o no? ¿Aparece la competencia? ¿Qué plan de acción voy a hacer? En función de si tengo el SEO seguro, si no lo tengo, el SEO seguro. Si aparece solo en mi competencia y no aparezco yo. Si lo que aparece son críticas o no. Tendré que ver por qué esas críticas aparecen, si son ciertas, si son falsas. Si son falsas, ¿qué estoy comunicando mal para que no se me entienda? ¿Qué expectativas he despertado que no estoy cumpliendo? Si las críticas son ciertas, pues están haciendo un favor. Están haciendo estudio de mercado gratis. Están diciendo qué haces mal, que no siempre es fácil de saber. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerle remedio. Bueno, y esto de participar es lo que ya hemos venido diciendo. Habrá que ver en qué redes, en qué foros, dónde voy a publicar cosas. Si habéis hecho la monitorización, vais a descubrir en qué espacios os interesaría estar que no estáis o que nadie se ha enterado de que estáis. Si resulta que de vuestra empresa se habla mucho en Twitter y vosotros no estáis en Twitter, ¿os acordáis del avestruz? Amigos plumíferos, sois avestruces. Entonces, si estáis en Twitter y resulta que hablan en Twitter de vosotros y no se ha enterado nadie de que estáis por ahí, algo estáis tuiteando mal. Bueno, lógicamente, cuanto más grande es la empresa, más cuesta esto que es, en realidad, es de sentido común y es muy sencillo. Pero se nos olvida cuando estamos trabajando en empresas medianas, grandes, se nos olvida que además de nuestro mensaje marketiniano, hay mucha gente que está opinando por ahí. Y nos ponemos la gorra de la empresa y nos olvidamos de que somos ciudadanos y consumidores. Os lo cuento de otra manera. ¿Hay alguien en la sala que sea tonto? Sin vergüenza, no pasa nada, estamos entre amigos. Lo voy a repetir porque si alguno igual no se ha enterado. ¿No? Entonces, ¿verdad que no? Nadie es tonto, ¿no? Y cuando protestas y te quejas por algo no es por capricho ni por ganas de fastidiar, es que tú no eres tonto. Si tienes un motivo para quejarte, lo tendrás. ¿Por qué cuando nos movemos de pronto al lado de la empresa y nos dice alguien este usuario está criticándonos por algo? Es igual. ¿Quién es? ¿Quién es? Una abuelita de 103 años. Esa abuelita no es tonta, va a hacer muchísimas cosas hasta que le hagas caso. Pues esto es lo mismo. Entonces, ese puntito de humildad, ese entender que una empresa en las redes sociales no tiene ni más ni menos votos, si queréis, o importancia que cualquier otro usuario, es lo que a muchos departamentos de comunicación les cuesta entender porque están tan metidos en su día a día que no se acuerdan de que en el fondo no son tontos. No son tontos pero se les olvidan estas cosas. Finalmente, os decía, hay un vínculo entre la reputación personal y la reputación corporativa, sobre todo en empresas más o menos pequeñas o en temas de emprendedores. En muchas ocasiones, muchos recordaréis más al emprendedor que hizo no sé qué empresa. ¿Te acuerdas del emprendedor y de la empresa? O si tú recibes la visita a un delegado comercial de una empresa y ese tío te cae fatal, la imagen que te llevas es negativa para la empresa, no solo para ese señor normalmente. Somos animales emocionales también. Entonces, controlar vuestra reputación personal forma parte no solo de la vuestra, que es muy interesante, que es lo primero que tenéis, lo único que tenéis, casi si queréis, sino también la de la empresa en la que participáis. Entonces, aquí me atrevo a hacer tres o cuatro sugerencias por si aportan algo a alguien. La primera es esta. Es muy fácil lo de darse mucho autobombo y decir lo guapos que somos y lo guays que somos. Pasa mucho con los currículums, ¿verdad? Hay un porcentaje por ahí escandaloso de la gente que cuando entrega un currículum lo, digamos que lo interpreta con mucha creatividad, ¿no? Lo cual está muy bien si ese currículum lo va a ver el director de cursos humanos de la empresa a la que aspiras a entrar. Pero si ese currículum está en LinkedIn, ah, amigo, ahí te conocemos todos y sabemos que ese título no lo tenías o que dormitabas alegremente en clase pero que nunca le sacaste partido, ¿no? Entonces, de amigos que dicen, ¿has visto el LinkedIn de tal? Ya verás, míralo. Ah, ya sí. ¿Vale? Cuidado con eso porque es vuestra credibilidad. Se supone que eso lo habéis hecho vosotros, ¿no? Entonces, no me cuentes motos, no nos quieras vender más allá de lo que tú eres. Cuanto más honest y más transparente seas, mejor credibilidad vas a tener, ¿no? Todos conocéis, y el que no lo conozca tiene mucha suerte, al amigo fantasma que siempre lo hace todo súper bien, ¿verdad? Él es genial, es el que más sabe de todo. ¿A que queda muy ridículo? Pues ahora imagínate eso en Internet a la lista de todo el mundo. No te pongas cosas raras porque te vamos a ver, ¿no? Claro, en cuanto usas Internet o las redes sociales en un aspecto más personal, hay un debate muy interesante sobre hasta dónde os cuento de mi vida personal y hasta dónde empieza mi vida profesional, ¿no? Entonces, ¿de verdad, de verdad, de verdad que es tan interesante eso que me estás contando para todos los demás o solo te interesa a ti y a tu higo inflado, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado con ese equilibrio, ¿no? Cada uno buscará el suyo y cada uno verá qué le interesa más o qué le interesa menos. Mi apunte aquí es, si vais a utilizar las redes sociales a nivel profesional, tener claro hasta dónde queréis llegar y hasta dónde no en vuestra vida personal. Lo interesante es, déjame ver un poquito sobre quién eres porque eso me va a dar confianza. Pero no me cuentes cada vez que estás haciendo un check-in no me lo publiques, es que me aburro de saber en qué bares has estado ayer hasta las 5 de la mañana cuando hoy conmigo tienes una reina a las 9. ¿Verdad? Es así de sencilla. Entonces, hay que buscar ese equilibrio y hay que ser consciente de que cualquier cosa que publiquemos por ahí puede llegar mucho más lejos de lo que nos apetecía en un principio. ¿Vale? Una chica que consigue un empleo en una agencia de publicidad en Londres. Pedazo de empleo. En pedazo de agencia semejante logro, ¿no? Se cuela allí. Entonces, la chica alegremente el primer día seguramente se hizo amigo de casi todo el mundo, ¿no? Claro, al cabo de dos semanas no se le ocurre otra cosa. ¿Cómo se dirá alma de canter en inglés? No se le ocurre otra cosa que decir. Publicó en Twitter, publicó en Facebook, en su muro, publicó. Yo lo voy a decir sin tacos. Ay, que es un respeto a la audiencia, ¿no? Pero ella lo decía zumbando, ¿no? mi jefe, mal empiezas, mi jefe es un pervertido que no hace más que perseguirme, no me deja en paz, esta agencia es una porquería porque no me dejan hacer nada interesante, me tienen todo el día haciendo fotocopias y estoy hasta las narices. cantar en soul, ¿no? Cantar en soul, ¿no te acuerdas que resulta que tu jefe fue de los primeros que invitaste a tu Facebook y que lo está leyendo? Respuesta de su jefe, en su muro de Facebook, in your face, book. ¿No te dejamos hacer nada porque todo lo que haces lo haces mal? Hasta las fotocopias. No yo, el jefe dijo, no es que yo vaya con la pluma puesta encima todo el día, pero todo el mundo sabe que yo soy gay, el jefe es gay, paréntesis, en voz, por lo tanto, no me interesa en absoluto perseguirte o no perseguirte, el lunes, no vengas, ya te enviaremos tus cosas. Y yo me pregunto, al final del alma de cántaro, ¿qué puede haber más humillante que que te despidan en tu muro de Facebook delante de tu familia y tus amigos? Y claro, alguien dirá, claro, es que las redes sociales se sabe todo. Es como, la culpa es de esta pobre chavala que va, admite al jefe de amigo en Facebook, a quien se le ocurre, por muy majo que sea tu jefe, sigue siendo tu jefe, ¿no? Y en segundo lugar, si lo tienes ahí no le insultes, os lo digo ya, ¿no? Cuando dos discuten en público, los dos pierden, ¿verdad? Hombre, si uno le está pegando al otro, pues a lo mejor pierde más, ¿no? Pero en una discusión pública, pierden credibilidad los dos. Aquello de dos no se pelean si uno no quiere, pues en las redes sociales eso debería ser un mantra ahí enorme, ¿no? Entonces discutir en público es una tontería, te va a dejar en mal lugar. Temas de discusión fáciles, mi amiga Arantxa, esta sí que sabe de LinkedIn y de recursos humanos, dice esto, lo mismo que se decía antes de, en la mesa no se habla de tal, pues en la mesa no habléis, en redes sociales cuidad con estas cosas, ¿no? Os pongo un ejemplo, ahora en cuanto acabe de apagar el streaming, yo os diré, yo soy del Barça y me encanta, cada vez me gusta más, me hago mayor, cada vez me gusta más el fútbol, ¿no? Pero si yo empiezo a tuitear todo el día sobre lo bueno que es el Barça y lo simpático que es el señor Xosimo Uriño, voy a perder a todos mis clientes madridistas. Bueno, a todos no, a los muy madridistas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces lo mismo con religión política, a no ser que sea vuestro tema, si yo fuera un consultor de política, lógicamente hablaría de política, pero me interesa no ser demasiado conflictivo con temas que en el fondo son muy emocionales. Gracias. 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 Gracias.